Gracias. Hemos tenido un diálogo realmente muy fructífero, muy importante, un gran entendimiento con el presidente sobre varios temas y con el señor canciller también. En primer lugar, muy importante ha sido nuestra comprensión común de que República Dominicana debe ser un miembro pleno del sistema de integración centroamericano. Este es un tema que ya lleva algunos meses de discusión, se ha tenido un debate dentro del SICA y creemos tanto República Dominicana como Guatemala que ya llegó el momento para que República Dominicana sea aceptado como un miembro pleno del sistema de integración centroamericano. Esperamos poder elevar este requerimiento y este acuerdo político a la brevedad posible en la cumbre del SICA que se va a llevar a cabo a finales del mes de junio en Costa Rica. Entonces, ese es un elemento muy importante que quiero destacar de entendimiento y de comprensión mutua sobre dónde debe estar República Dominicana con respecto a Centroamérica y la importancia de que se convierta en un miembro pleno. En segundo lugar, hemos hablado del tema de la seguridad y de las oportunidades sociales y hemos hablado de que es importante, tanto en el marco de la reunión que se va a tener la próxima semana, el encuentro de jefes de Estado de Centroamérica, incluyendo, por supuesto, dentro de ese marco a República Dominicana, con el presidente Obama, poder tener una reunión, una discusión con el presidente Obama sobre la necesidad de que, al hablar de seguridad, se hable de oportunidades económicas, de que el énfasis en una seguridad que es únicamente en la dimensión del control, de la legalidad, que es importante ese elemento y ese componente, pero no es suficiente. Se necesita hablar de la prevención y se necesita hablar de las oportunidades sociales y económicas. Y hay que decir que el presidente ha sido muy explícito en esta reunión, hoy en la mañana, en señalar por qué para República Dominicana es importante que se entienda que la seguridad no es un tema de represión, sino un tema de oportunidades sociales. Y en esto coincidimos también plenamente con el presidente de República Dominicana. Y hemos hablado, vinculado con eso, del tema también de la Asamblea General de la OEA, donde se va a llevar a cabo la Asamblea General de la OEA el 4 al 6 de junio en Guatemala, y donde estamos hablando de la necesidad de un enfoque de respuesta al problema de las drogas que sea más integral, que no sea únicamente el componente de represión o de control de drogas, sino que abarque las oportunidades sociales y económicas que requiere la juventud, el tratamiento y la salud que requiere la juventud, y en general las oportunidades para evitar que las comunidades se involucren en las actividades de delincuencia y de tráfico de drogas. Y en este sentido ha habido también entonces un pleno entendimiento de que para República Dominicana y para Guatemala es importante un enfoque renovado de respuesta al problema de las drogas. Entonces creo que han sido varios temas que se han tratado, un enfoque común. Vamos a ver si podemos hacer este viernes una bilateral entre el presidente Otto Pérez Molina y el presidente Danilo allá en Haití, en el marco de la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Y yo creo que esto servirá para reforzar precisamente los vínculos de amistad, los vínculos políticos y también los vínculos económicos que crecientemente existen entre Guatemala y República Dominicana, y que es el motivo por el cual queremos reforzar la integración dentro del SICA para poder reforzar también esa vinculación económica que tenemos creada desde hace varios años. Muchas gracias. Correcto. ¿Alguna pregunta? Francis y Ronnie. ¿Otra más? Bueno, sí, a Francis y a van a ver en el micro. ¿Qué le expresó al presidente cuando ustedes le plantearon que el República Dominicana sea miembro del sistema de integración centroamericano? ¿Qué le expresó al presidente? Bueno, el presidente está muy interesado en ser un miembro pleno y lo que le dijimos inmediatamente, y ya lo habíamos dicho, en Costa Rica recientemente en una reunión de cancilleres, Guatemala va a apoyar al 100% la postulación y el interés de República Dominicana en ser miembro pleno. En esto estamos al 100% de acuerdo. ¿El proceso para un país en este caso de la República Dominicana es miembro pleno del SICA? ¿Cuál sería ese proceso ahora en la reunión de la República Dominicana que creo que el día 3? ¿El proceso de la República Dominicana para entrar ahí? Mira, como comentaba anteriormente, tenemos dos oportunidades de encuentro del SICA. La del día 3 está centrada en la visita del presidente Obama y lo que hemos concordado con el presidente Danilo ha sido en poder tener un diálogo que vincule los temas de seguridad y oportunidades económicas y de migración con el presidente Obama. Pero en la cumbre de finales de junio, que es la cumbre regular, normal del SICA, es donde podríamos abordar esta temática. Y la idea es que de ahí salga un acuerdo político de los presidentes donde los presidentes se pronuncien de manera clara y definida dando instrucción a las cancillerías para realizar todos los trámites que permitan que República Dominicana sea miembro pleno. Y esto es muy importante porque queremos, y este es el entendimiento que tenemos República Dominicana y Guatemala, que la decisión de que República Dominicana sea miembro pleno del SICA sea una decisión política, no sujeta consideraciones técnicas o administrativas. Porque en el pasado las consideraciones técnicas y administrativas son las que han demostrado ser un obstáculo para poder aceptar al miembro pleno. Pero si tenemos una instrucción a las cancillerías de los presidentes de que República Dominicana ya es un miembro pleno y se le da la bienvenida, incluso podría darse que ya en el primer semestre del próximo año República Dominicana tenga la presidencia por tiempo por el Sistema de Integración Centroamericano. Y bajo esa meta estaríamos trabajando. María de los Ángeles, antes de confirmar, en San José, Costa Rica, el que tiene la presidencia por témpora en este momento. ¿Usted hablaba de la reunión de la OEA en Guatemala? Sí. ¿El presidente irá a esa reunión de los ministros? Sí. La Asamblea General de la OEA es la asamblea ordinaria que todos los años se lleva a cabo de la OEA. Este año tenemos el placer y la oportunidad de tenerla en Guatemala como sede. Es una reunión de cancilleres siempre, cuando llegan los cancilleres, y por supuesto el canciller Carlos Morales nos estará acompañando allá.